Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo Cristo Un grito de guerra Te levantaste con poder León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Declare lo fuerte Tus enemigos están bajo tus pies México Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo 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 Rey vencedor Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo Cristo Vencedor 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 Cristo Rey vencedor Vencedor Cristo Rey vencedor 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 Cristo Rey vencedor ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Dígalo Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo ¡Prepárate! En el cielo hay fiesta En la tierra también hay fiesta Como grita México Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra al santo Vino al cordero que pide para siempre Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos son danzaños, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Oh! 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 Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra al santo Santo, digno, 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 al cordero Al cordero, que pide para siempre Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy mazamos, con gozo celebramos ¡Oh! 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 En la tierra cantamos, juntos gritamos Oh, 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 oh Hacemos fiesta Hacemos fiesta Y lo fuerte Hacemos fiesta Hacemos fiesta Alguien lo dice saltando Fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta, fiesta, fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Fiesta, 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 fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos Oh, 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 oh Fiesta Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos Oh, 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 oh O, oh, 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 oh ¡Saltando! Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciemos su venida en todo lugar Anunciemos su venida en todo lugar Que si abran hoy las puertas el Rey viene ya Que si abran hoy las puertas el Rey viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, pronto le veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciemos su venida en todo lugar Anunciemos su venida en todo lugar Que si abran hoy las puertas el Rey viene ya Que si abran hoy las puertas el Rey viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Volveremos a adorarle por la eternidad Volveremos a adorarle por la eternidad Volveremos saltando Volveremos con gozo Volveremos con gozo Volveremos gritando Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya, mi amado, grito Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya